Música En la punta del mar sano hay un pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así En la punta del mar sano hay un pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta un pajarito que sin cesar siempre canta así En la punta del mar sano hay un pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así En la punta del mar sano hay un pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito Canta un pajarito, canta siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta un pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito, un pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito que sin cesar siempre canta así Chirulirulí, chirulirulí, canta pajarito Hay un pajarito, un pajarito, que sin pensar siempre canta así. En la puta de manzano hay un pajarito, un pajarito, que sin pensar siempre canta así. En la puta de manzano hay un pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. En la puta de manzano hay un pajarito, un pajarito, que sin pensar siempre canta así. En la puta de manzano hay un pajarito, un pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, 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 canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. En la puta de manzano hay un pajarito, un pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. En la puta de manzano hay un pajarito, un pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, 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 canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así. Chirulirulí, chirulirulí, canta el pajarito, que sin pensar siempre canta así.